Muy bien, pues la agenda de hoy día será, lo dividiremos en cuatro aspectos, que será hacer una breve introducción y descripción de lo que es hacer metanálisis en red, o bueno, network metanálisis, luego los supuestos que tenemos que plantearnos para evaluar o para ver si es que realmente tiene sentido hacer o no un metanálisis en red, un network metanálisis. Algunas formas que existen de presentar los resultados y cuáles, bueno, algunas de las maneras que existen para evaluar, pues, la confianza que tenemos en los resultados que hemos obtenido. Pues que está muy bien obtener resultados, pero está mejor todavía y es una cosa que se debe hacer con absolutamente cualquier evaluación o revisión sistemática o literatura que podamos leer, que es el hecho de determinar cuánta confianza podemos tener en los resultados que hemos obtenido, independientemente del diseño que tengan cualquier estudio. Es decir, podemos tener resultados de ensayos clínicos que tengan muy baja calidad, muy baja certeza de evidencia, en los cuales nosotros tengamos muy poca confianza, y a su vez pueden haber estudios observacionales en los cuales podamos tener una certeza moderada o una, incluso, bueno, teóricamente posible, pero seguramente muy, en pocos casos, incluso estudios observacionales en los cuales tengamos una certeza alta, es decir, que la confianza o la certeza que tengamos en un resultado no está necesariamente atada al diseño del estudio, ¿no? Creo que, me imagino que esto ya lo habrán visto en sesiones pasadas, pero nunca está de más mencionarlos. No se cubrirán y no entraré en detalle en aspectos técnicos de análisis, manejo de paquetes estadísticos, etc., porque además entiendo que la charla, pues, está dirigida a una audiencia general. ¿Alguno de ustedes ha elaborado o participado en la elaboración de una revisión sistemática o de un metaanálisis antes? Creo que, sí, doctor, hay algunos que ya venimos desarrollando, bueno, estamos participando, y hay otros que también ya han empezado a iniciar algunos, ¿no? Entonces, creo que un buen porcentaje de los chicos también ha empezado también ya a hacer revisión sistemática. Ah, vale, perfecto. Y han utilizado, pues, ¿qué? ¿De intervenciones, de diagnóstico o de qué tipo de estudios? Creo que es un poco variable, en mi caso le podría decir que fue de intervención. No sé si alguno de los chicos también puede alzar, puede levantar o activar su micrófono. Por el chat también están comentando, doctor. Ah, vale, a ver. Por el chat. Intervenciones, vale. Muy bien. Bueno, a ver, la, bueno, si ustedes ya han tenido un poco la experiencia de elaborar o al menos revisar o leer revisiones sistemáticas, pues se habrán dado cuenta que usualmente cuando estamos viendo este tipo de estudios, usualmente se comparan dos intervenciones, ¿no? En una condición específica o un contexto específico, ¿no? Pues tendrán un poco ya de, se habrán habituado a este tema, pues, de las preguntas picos habituales, ¿no? Que es la población, la intervención, la comparación y los desenlaces, ¿no? Sin embargo, pues, pueden existir contextos o escenarios en los cuales no existen solamente dos intervenciones o dos tipos de tratamientos para una enfermedad. Pues, seguramente también en medicina o en las clases que tengan, pues, se habrán encontrado enfermedades o escenarios en los cuales existen más de dos tratamientos o más de un tratamiento disponible para alguna enfermedad, ¿no? No sé si en este momento, pues, tienen algún ejemplo o algún, o alguna... O sea, sí, algún ejemplo o alguno de estos, de estos ejemplos que puedan ustedes tener. Pues, si no, a ver, pues, se me ocurre, por ejemplo, pues, para tratamiento antirretroviral en VIH, seguramente existen más de un tratamiento antirretroviral, para profilaxis también de tuberculosis, seguramente, pues, se puede hacer con esinacida, rifampicina, etcétera, o, por ejemplo, tratar infecciones por hongos a nivel sistémico, ¿no? Seguramente habrán escuchado ustedes que existe fluconazol, anfotericin B, existe, pues, otro tipo de tratamientos, ¿no? Como capofungina, etcétera, ¿no? Es decir, pueden existir enfermedades en las cuales tengamos más de un tratamiento. Ahora, ¿qué hacemos con estas enfermedades? Hacemos una revisión sistemática por cada uno de los tratamientos de manera independiente. Bueno, es una forma de hacerlo, una forma de lidiar con esto. Podríamos tener una revisión sistemática de fluconazol versus anfotericina, otra revisión sistemática de fluconazol versus cascofungina y otra revisión sistemática de anfotericina versus cascofungina. Es decir, tres revisiones sistemáticas que van por su lado, cada una con su grupo de investigación y su publicación y sus lectores de manera independiente, cada uno por su sitio. Pero bueno, ya se imaginarán ustedes, pues, que esto quizás no es lo más eficiente, ¿no? Quizás lo que nosotros necesitaríamos es saber en global o tratar de tener una estimación global de cuál de estas intervenciones para este paciente realmente es mejor, ¿no? Existirán también muchas condiciones en las cuales, claro, se pueden haber comparado estos medicamentos de manera separada, pero no todas en un solo estudio. Y precisamente esto es un poco a lo que intentaremos resolver o dar respuesta con un metaanálisis en red, ¿no? Ese tipo de situaciones en las cuales existen más de una intervención, más de una probable respuesta a un tratamiento, ¿no? Entonces, en breve, el metaanálisis en red no es más que una técnica para comparar tres o más intervenciones simultáneamente a un solo análisis. O sea, es tan simple como eso, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, ustedes a partir de acá escucharán que vamos a hablar sobre lo que es evidencia directa, que es cuando comparamos dos intervenciones dentro de un estudio de manera directa, de nuevo, como la palabra suena, y evidencia indirecta en la cual, pues, si bien es cierto, en un estudio mismo no se han comparado estas dos intervenciones, sí podemos tener dos estudios separados en las cuales no las comparan entre sí, pero sí las comparan con un comparador común, con una intervención que se repite en cada uno de los estudios y que la podemos utilizar después para rearmar, como, bueno, artificialmente, digamos, el estudio en el cual, idealmente, se hubiesen comparado todas las intervenciones entre ellas, ¿no? Bueno, eso lo veremos en un momento. Como ustedes recordarán, pues, los metanálisis no es más que una técnica para tratar de sintetizar todos los estudios individuales de una misma pregunta o de una misma comparación de interés, y para esto, bueno, se utiliza una técnica estadística que no es un simple promedio, es un promedio ponderado, que usualmente se utiliza como pesos o como factor para ponderar estos estudios. Bueno, lo más común es utilizar el inversa de la varianza, que no es más que utilizar como peso, incorporar el tamaño del estudio, pero también la variabilidad o la dispersión de los datos dentro de cada estudio. Bueno, un metanálisis entre dos estudios individuales, es entre dos comparaciones o intervenciones dentro de un solo estudio, es lo que llamaremos ahora comparación directa, ¿no? Es decir, comparar, por ejemplo, fluconazol versus anfotericina en un estudio y todos los estudios comparando estos dos fármacos, eso será una comparación directa, ¿no? O bueno, en este caso, pues, que tenemos vacuna y no vacuna, ¿no? Comprando vacuna y no vacuna, pues, si todos los estudios... Esa es nuestra intervención de interés y todos los estudios están comparando esos dos escenarios, bueno, esto será una comparación directa, ¿no? Una comparación directa, si pasamos a... Partimos a partir de... Esa no es, a ver, acá. A ver, acá quizás... Vale. Si tenemos un... Cuando nos referimos a una comparación directa, por ejemplo, en este caso, si tenemos un escenario en el que estamos comparando warfarina, que, digamos, es el fármaco A versus apixaban, que es el fármaco B, para evitar como desenlace prevenir el riesgo de sangrado, también podríamos tener otro grupo de ensayos clínicos en los cuales comparan warfarina, de nuevo, llamémosle fármaco A, versus otro anticoagulante, que es el davigatrán, que le llamaremos para este tema del ejemplo el fármaco C. Entonces, será comparación directa todos los estudios que tengan fármaco A versus fármaco B, es decir, warfarina versus apixaban, y será otro grupo de estudios de comparación directa, aquellos que comparen la warfarina, fármaco A, versus el davigatrán, fármaco C. Nuestra pregunta, en este caso, nuestra pregunta de interés en realidad es comparar apixaban con davigatrán. Ojo que de eso no tenemos ningún ensayo clínico. Lo que tenemos son las comparaciones directas de warfarina con apixaban y de warfarina con davigatrán. Entonces, supongamos de nuevo que hacemos nuestra revisión sistemática, dos revisiones sistemáticas por separadas de fármaco A versus fármaco B y fármaco A versus fármaco C, que ya mencioné en la dispositiva anterior, es que, bueno, el fármaco A es warfarina en ambos casos, y, pues, sintetizamos el resultado de estas dos revisiones sistemáticas. Si me están siguiendo, entonces, habremos, estaremos todos de acuerdo en que tenemos dos revisiones sistemáticas, comparaciones directas, hemos llamado a las dos intervenciones que se comparan una frente a la otra en cada estudio, y en este caso tenemos dos comparaciones directas, que es A versus B y A versus C, y nos falta, sin embargo, cómo respondemos, lo que está faltando es cómo hacer responder a nuestra pregunta de cuál ocasiona mayor sangrado, si es apixaban, pues, la viga. ¿Cuál de estos dos fármacos creen ustedes que ocasionará mayor sangrado? Pueden activar su micro. Tampoco tiene que haber una respuesta correcta, es solamente para ver un poco, a ver si hacemos este razonamiento de una manera conjunta, ¿no? Entiendo, a nosotros nos interesa saber cuál ocasiona mayor sangrado, sea apixaban o de... no existen ningún estudio clínico que haya comparado estos dos fármacos directamente, es decir, apixaban versus abigatrame, ese estudio no existe, lo que existen son estudios que han comparado warfarina versus apixaban, que ahí tienen ustedes el odds ratio, el OR, que es 2.13, es decir, warfarina ocasiona más sangrado, y tenemos otra revisión sistemática donde hay estudios comparados warfarina y apixaban, y en este caso tienen un odds ratio de 1.38, es decir, también incrementa el sangrado de la warfarina, pero bueno, ya ustedes ven los... pues, las diferencias, ¿no?, de OR que hay, entonces mi pregunta sería, a partir de este gráfico y de esos dos resultados, ¿podemos intuir de una manera aproximada cuál puede ocasionar mayor sangrado? A ver, por acá me dicen, Mario dice, a ver, dos a la viga trámite, se van, ¿quién da más? Láncense, otro, otro más a la viga trámite, van tres, tres a uno, otro más, nadie más se lanza, a pixaband, doctor, bueno, a ver, no sé si alguno de los que han contestado por acá por el chat se anima a decir por qué piensan que uno o el otro, doctor, creo que podríamos de repente dividir los otros ratios de A sobre B y de A sobre C, se eliminan C y quedaría C encima de B, creo. Así es, así es. Efectivamente, y básicamente sobre eso se basan todos los metanálisis en red, básicamente simplemente eliminar el comparador común. Si tenemos estudios que están unidos por un comparador común, que en este caso es warfarina, pues lo que tenemos que hacer es una división entre estos que ya verán que al momento de hacer la matemática como esto está, bueno, no entran mucho en detalles matemáticos, pero en principio como esto se trabaja en logaritmos, es una resta, al hacer eso se elimina el comparador común y lo que te queda es uno de los brazos sobre el otro y puedes hallar tu nuevo R. Igual, simplemente viendo por la gráfica ya podríamos pensar que si la warfarina ocasiona mucho más sangrado sobre la Pixaban, pero solo más sangrado, un poco más de sangrado comparado al Davigatran, pues en teoría seguramente el Davigatran ocasionará mayor sangrado que la Pixaban, ¿no? Pero como ustedes pueden ver es simplemente un poco de lógica y ya si lo quieren hacer de una manera más formal, pues un poco de matemática y eliminar el comparador común. Bueno, eso es todo lo que es un network meta-análisis al final de cuentas, ¿ah? después, claro, se complica con modelos más sofisticados, formas de incorporar más complicación a la red, pero en su base fundamental es esto. Ahora, si le hemos llamado comparaciones directas a las revisiones sistemáticas donde tenemos estudios que efectivamente han comparado estos dos fármacos uno frente al otro, pero no tenemos ningún estudio que compare B versus C que es A-Pixabam versus David-Gatran, pero estamos hallando el resultado a partir de dividir los dos brazos con el comparador común, ¿cómo se llamará esa comparación? Si le hemos dicho directa a las que tienen estudios en directa, ya está. Pues, tenemos comparaciones directas donde tenemos estudios que efectivamente comparan un fármaco versus al otro y tendremos evidencia indirecta en aquellos estimados en los cuales no existen los estudios pero lo hemos hallado a partir de los otros estudios con un comparador común. Pues, ¿qué pasó acá? Pues, es esto. Tenemos entonces comparaciones indirectas que básicamente es lo que ustedes acaban de hacer haciendo un poco de lógica, que es comparar los efectos de distintos tratamientos a través de los estudios que los comparan con un comparador común. Pues, si tenemos C C versus C versus y B versus A, pues, el efecto de C a B no será más que la diferencia de los dos primeros, ¿no? Si lo llegan a ver, pues, hay abajo la comparación que es A a C, que es la manzana más pequeña, la manzana más grande, y tenemos luego la otra comparación que es A hacia B, que es la pequeña hacia la intermedia, ¿no? Donde no existen estudios es en ese pedacito que es de B a C, pero ese B a C lo podemos calcular haciendo una simple diferencia. Que, bueno, es lo que muestran acá, ¿no? Acá, pues, te muestra que tenemos lo que ya habíamos comentado, tenemos A versus B, A versus C, y lo que nos falta, pues, lo hallamos de una manera indirecta, utilizando los resultados que ya hemos identificado y el comparador común. ¿Cómo se expresa esto de una manera formal? Bueno, la manera más simple, que es de las primeras que apareció para hacer una comparación indirecta, es lo que se conoce como método de Butcher, y que básicamente es lo que ustedes han dicho, ¿no? Es dividir uno sobre el otro, solo que los, en logaritmo es una resta, y el error estándar, la varianza, bueno, lo que se usará para calcular un intervalo de confianza, que me imagino ya, pues, tendrán experiencia, un poco de experiencia con lo que es un intervalo de confianza, no será más que la suma de la incertidumbre de cada estudio, y ya está. Bueno, esto lo pasamos, porque no, tampoco es la intención ir mucho en esto, de nuevo, no es más que lo mismo que hallar el efecto indirecto, no es más que hallar que hacer la resta de los efectos de B versus A y C versus A, y calcular el intervalo de confianza no es más que sumar la variabilidad o la dispersión de cada una de las comparaciones directas para tener la dispersión de lo que sería la indirecta, ¿no? Esto lo pueden hacer ustedes muy sencillo, si van a esa dirección web, existe una calculadora en Excel inclusive, que es de distribución gratuita, en lo que ustedes pueden hacer, utilizar para hacer comparaciones indirectas de manera muy sencilla, ¿no? Pues miren, acá utilizando el A versus B y el A versus C con los odds ratio que habíamos puesto inicialmente en la figura, pues ya ustedes obtienen acá abajo que efectivamente si es C versus B, que me parece que era el de Avigatran, es que ahorita ya no me acuerdo, a ver, vamos un ratito para atrás para recordarnos que era lo que estaba, de Avigatran C, ¿vale? Volvemos. C versus B, pues haciendo este método de Butcher te daba un OR de 1.08, ¿no? Que es un poco más de riesgo de sangrado, ¿no? Lo que sí es el intervalo de confianza, pues ustedes lo pueden ver de 0.85 a 1.37, o sea que hay incertidumbre en esa medida. También te da la inversa, ¿no? Que es B versus C, que en ese caso sería un poco menos de sangrado para Pixabank, o sea que cualquiera de las dos direcciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? ¿Animaos? Sí, doctor, bien. A ver. Oh, claro, doctor. Perfecto. Entonces, si tenemos, a ver, si tenemos una comparación, ¿qué sucedería si acá en este B versus C, es decir, ya hemos hallado la comparación indirecta, pero además resulta que nos encontramos que existe un estudio que efectivamente ha comparado a Pixabank con Davigatran? Es decir, tenemos un estudio con una comparación directa y además tenemos el estimado indirecto que ya hemos hallado acá abajo que es de 1,08. Tenemos ambos. Si tenemos ambos, ¿qué hacemos? se incluyen en el ponderado. Muy bien, Marjorie, acá nos acaba de decir que se incluyen en el ponderado, aunque no estoy muy seguro si lo he dicho con seguridad o es una pregunta, pero en todo caso se incluyen en el ponderado. Si se incluyen ambas estimaciones, las juntamos, bueno, esto se conoce, bueno, no hay que darle más vueltas, se conoce como una estimación mixta. Entonces, en un metaanálisis en red tenemos las comparaciones directas, por ejemplo, A versus B, A versus B, tenemos las indirectas que es donde no tenemos ninguna comparación ni ningún estudio, en este caso B versus C. También podría ser que tengamos, además de la comparación indirecta, un estudio que los compare directamente y bueno, si tenemos ambas piezas estudios con comparaciones indirectas e indirectas, bueno, juntamos ambas piezas y lo que tenemos es una evidencia mixta o un estimado mixto que combina tanto la directa como la indirecta en un solo estimado. De nuevo, no vamos a entrar en el detalle estadístico de esto, pero bueno, básicamente sigue el mismo razonamiento que un metanálisis habitual, en el sentido de que si tenemos muchos estudios que van a aportar a la evidencia indirecta y un estudio muy pequeño a la directa, pues casi todo el estimado mixto estará dominado por la evidencia indirecta y viceversa. Pues los que van a influir más en este estimado mixto dependerá del número de estudio que tengas tanto de manera directa como indirecta. Bueno, ¿y para qué hacemos todo esto? Pues las ventajas de hacer un network metanálisis, a ver, que muchos dirán, pero bueno, ¿para qué hacemos comparaciones indirectas también, dichos de pasos si ya tenemos un estudio que los compare directamente? Bueno, esto también pues es un poco relativo, ¿no? Puede ser que el estudio que los compare directamente sea un estudio muy pequeño, que tenga muy poca certidum, bueno, que sea, que sea, que tengan intervalos de confianza muy amplios, ¿no? Que haya mucha imprecisión. Entonces, utilizando la evidencia indirecta podríamos llegar a obtener estimados más precisos, ¿no? Que nos den una idea más cercana a cuáles son los rangos probables con mejores decisiones, ¿no? También es cierto de que si no hay evidencia directa, entonces el metanálisis en red te permitirá comparaciones para los cuales no existen aún ensayos clínicos publicados, ¿no? Que no se han dado previamente, entonces a partir de estas comparaciones indirectas, pues podremos evaluar estas intervenciones, ¿no? Y lo otro es una técnica estadística también, bueno, parte de los resultados que te puede dar el metanálisis en red que se ha popularizado mucho, es hacer una jerarquización de cuáles son las intervenciones que con mayor probabilidad tienen mayor eficacia que las otras, es decir, todas las intervenciones en una red puedes estimar cuál es la probabilidad de que una tenga un resultado más importante o más más positivo que las otras jerarquías como un orden de probabilidades, ¿no? Esto también tiene algunas limitaciones que la veremos después, pero bueno, es una de las cosas que te permite hacer un metanálisis en red con todas las intervenciones que existen para una intervención, ¿no? Bueno, este es un ejemplo por ejemplo de un metanálisis que existe, ¿no? Por ejemplo de tratamiento de tuberculosis latente y esto era solamente para mostrarles que en esta gráfica tienen lo que es la comparación directa que está arriba en color celeste y sin embargo tienen también el estimado mixto que es combinando la directa y la indirecta los estimados indirectos aquí no se muestran pero sí te muestran los directos y los mixtos, ¿no? Y pueden ver pues cómo varían y en algunos casos pues se hace más preestimación, ¿no? Quizás el ejemplo más claro es el que dice isoñacida cuatro meses versus placebo y en el cual pues ustedes pueden ver que el intervalo de confianza de ese estimado pues se reduce de una manera muy muy importante cuando lo miramos en el estimado en el estimado mixto, ¿no? no sé si se llega a ver la flecha que estoy utilizando pero bueno pues pasa de, bueno, es este, ¿no? el disoñacida cuatro meses versus placebo y tiene un intervalo de confianza muy importante, ¿no? ah, perfecto entonces seguimos entonces básicamente esa es la teoría del network metanálisis pues no es muy complicado y uno no tiene mucho pues no tiene mucha mayor cosa, ¿no? es básicamente utilizar comparaciones indirectas indirectas y luego mixtas y estas pues utilizarlas para comparar intervenciones que no han sido antes o mejorar la presencia de tus estimados el método más simple es el método de Butcher que ya habíamos hablado pero no es más que hacer una resta de dos comparaciones directas y utilizar pues eliminar el comparador común y o sumar las varianzas de cada uno de estos y conseguir el error estándar o la varianza conjunta y con esto hallar el intervalo de confianza existe la herramienta esta en Excel la pueden utilizar es solamente llenar los datos y te lo calculas rápidamente pero bueno para hacer un network metanálisis con más nodos y juntar la evidencia directa e indirecta así que existen estadísticos que bueno luego se pueden se pueden ir viendo con mayor detalle en otras instancias sin embargo no es que vamos a hacer un network metanálisis pues de cualquier intervención en cualquier enfermedad o en cualquier contexto de manera pues libre es decir a ver no todo se puede no todo se puede metanalizar inclusive hacer un metanálisis estándar no todo se puede meter en un metanálisis estándar porque bueno la típica que se dice no puedes comparar bueno naranjas con manzanas o peras con manzanas y con mayor razón aún no puedes hacer un network metanálisis de cualquier de cualquier tipo de intervenciones o comparaciones si es que no te aseguras que existan algunos supuestos o algunas asunciones que son importantes evaluar que son estas que las veremos un poco en detalle bueno creo que es la homogeneidad bueno esto es básicamente ver si es que existe red o no porque claro si no existen comparadores comunes pues no habrá evidencia indirecta que se calcule pero si lo otro que tienen que evaluar es la transitividad y bueno la consistencia o incoherencia que le llamaremos nosotros a partir de ahora porque verán que a veces se pueden confundir los términos un poco bueno homogeneidad conectividad transitividad y consistencia o incoherencia que utiliza como lo llamaremos muy a menudo ahora quién se acuerda cuál es la diferencia entre efectos fijos y efectos aleatorios en un metanálisis a ver un voluntario con respecto a la homogeneidad en en el en el efectos fijos asumen que hay homogeneidad en el efectos aleatorios que no hay homogeneidad o que no hay o que si hay presencia heterogeneidad por ejemplo vale o sea que el efecto fijo estaría más relacionado con 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 estudios homogéneos y los efectos aleatorios con heterogéneos vale pero si hay homogeneidad ¿qué es lo que estamos asumiendo? si todos los estudios son homogéneos bueno pero igual no te darán el mismo resultado necesariamente ¿no? homogéneos igual habrá una pequeña variación en el resultado ¿por qué se debe esa variación en el resultado? bueno por el error aleatorio ¿no? porque nuestra muestra es solo una de las tantas muestras que se pueden obtener por el azar así es esto es decir que cuando ustedes están hablando de efectos fijos pues lo que están asumiendo en pocas palabras es que la única razón por la cual los los estimados pueden variar de un estudio a otro es básicamente pues por el tamaño de muestra y por una variabilidad al azar pues porque tenemos diferentes muestras si en efectos fijos estamos asumiendo que la variabilidad entre los estudios se debe al tamaño de muestra por lo tanto existe solo un efecto real solo un efecto real porque todo pues porque todas las variaciones es solamente tamaño de muestra como usted ¿no? como tú lo has dicho ¿qué estamos asumiendo entonces en los efectos aleatorios? ¿conceptualmente? ¿voluntarios? ¿que de repente pueden haber sesgos o errores sistemáticos? pues por ahí va quizás no llamarle necesariamente sesgos o errores sistemáticos porque recuerda que si estábamos hablando de sesgos o errores sistemáticos esto ya sería algo que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de valorar la certeza de evidencia es decir nuestra confianza en los resultados pero si es cierto de que si no es solamente el azar quiere decir que hay características en la población o características en el diseño o características en la forma de análisis o quizás características en el entorno donde se han desarrollado los estudios a lo mejor un estudio se ha hecho en un centro de referencia muy controlado con protocolos muy estrictos y otro se ha hecho pues en un área rural donde a lo mejor pues por alguna razón la diferencia en alguna variable o acceso a procedimientos diagnósticos etcétera o nutrición quizás en un ambiente muy urbano y muy rural hace que el efecto de la intervención sea diferente si el efecto de la intervención es diferente por consideraciones que tienen que ver con el diseño y las características de la población o de la intervención o en el contexto donde se ha desarrollado quiere decir que existe un solo efecto real como en los efectos fijos o varios efectos reales pregunta abierta de nuevo uno o varios 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 efectos reales ¿no? si existen si existen varios efectos reales el 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 metanálisis que estamos hallando bueno pues ya ya lo deducirán ¿no? el metanálisis que estamos hallando un efecto aleatorio es el promedio de los efectos reales entonces tenemos efectos fijos es es un solamente existe un efecto real y toda la variabilidad entre los estudios es debido al azar por tamaño de muestra y en efectos aleatorios lo que hacemos es hallar el promedio de los efectos reales ¿los efectos reales de qué? los efectos reales porque bueno porque cada estudio tiene una característica que puede ser que la intervención haya funcionado ligeramente es diferente a otro estudio bueno pero no es solamente por el azar y a esto es a lo que se llama bueno esto es lo que utilizamos como efectos aleatorios ¿no? muchas veces lo que ustedes verán en la literatura es que se dicen utilizaremos efectos fijos o efectos aleatorios dependiendo si el I cuadrado me sale 60 70 o si el test para la heterogeneidad me sale positivo a ver que esto se suele hacer mucho pero les digo también que la decisión de utilizar efectos fijos aleatorios también debe ser una decisión conceptual independientemente de la magnitud de de una diferencia entre diferentes entre diferentes estudios ustedes ya deberían ir pensando si es que los estudios que ustedes han encontrado en una revisión sistemática creen que han sido tan calcados y tan hechos exactamente igual que la única variación sería el azar o si es que ustedes ya identifican que hay pequeñas diferencias en el diseño la población el rango de edad de los participantes bueno quizás más que el rango de edad quizás comorbilidades que pueden que sí pueden alterar pues el pronóstico de una enfermedad y esto explicar pues que hay una variabilidad entre ellos y quizás lo más adecuado sea un efecto aleatorio bueno todo este discurso a que iba todo este discurso iba a que si ustedes están haciendo un meta análisis estándar uno habitual uno simple común y corriente el de toda la vida ¿qué creen ustedes que es más conservador? o sea que sería en el cual ustedes estarían en un terreno más seguro haciendo efectos aleatorios ¿qué creen ustedes pregunta abierta de nuevo? aleatorio por ahí va uno aleatorios van dos aleatorios van tres bueno a ver siempre te va a ser más seguro hacer efectos aleatorios primero porque si es que pueden si es cierto que pueden haber características diferentes entre los estudios que no los detectemos lo otro ya desde un punto de vista más de análisis si ustedes utilizan un efecto aleatorio y la variabilidad entre los estudios es muy pequeña les va a salir el mismo resultado que si hubiese fijo o sea que al final si es que es muy muy consistente muy homogéneo los resultados al final los dos los dos los dos modelos van a van a converger pero bueno en todo caso siempre están en un terreno más seguro haciendo efectos aleatorios salvo que realmente por ejemplo a veces sucede que es el mismo protocolo que se ha hecho en diferentes en diferentes partes pero es exactamente el mismo diseño el mismo equipo el mismo todo quizás ahí si podría uno argumentar que todo se ha hecho exactamente igual y quizás conceptualmente sea un efecto fijo pero la mayoría de los casos será aleatorio ahora si esto es para un metanálisis habitual para un metanálisis en red en el que además van a hallar comparaciones indirectas bueno pues ya me imagino que ya deducirán que lo más seguro seguirá siendo el efecto aleatorio ¿no? para ustedes hacer un metanálisis en red también tienen la opción y podrán ver seguramente la opción de hacer o efectos fijos o efectos aleatorios tal como un metanálisis habitual y también pueden evaluar en cada una de las comparaciones directas si es que ha habido heterogeneidad o no entre los estudios y asimismo existen otras técnicas para tratar de identificar la heterogeneidad global del metanálisis pero independientemente de esto quizás yo diría que bueno que a la hora si es que se va a decidir entre hacer efectos fijos aleatorios quizás mejor aleatorios pero independientemente de esto si es cierto que también es importante ver si es que ha habido o no heterogeneidad entre los estudios porque si hay mucha heterogeneidad entre los estudios ¿qué es lo que se debe hacer? aparte de hacer efectos aleatorios ¿no? análisis de sensibilidad va uno subgrupos va dos bueno mejor subgrupos que sensibilidad al final son muy parecidos pero sensibilidad muchas veces se utiliza para para decir que vas a evaluar aspectos metodológicos a veces ponte de inclusión de los estudios en los cuales eliminas unos y ves si es que si es que el estimado es robusto es decir si cambia o no cambia ¿no? pero en realidad son muy parecidos ¿no? o sea al final también podrías hallar un efecto en los que has eliminado y ya sería un análisis de su grupo o sea que es casi muy parecido ¿no? pero sí o sea si encuentras mucha heterogeneidad en una revisión sistemática habitual o igual en este caso en un metanálisis en red lo que puedes hacer es hacer un análisis de subgrupos es decir bueno por los subgrupos que hayas preplanificado ¿no? y que tú creas que son relevantes para este análisis y ver si es que eso resuelve la heterogeneidad ¿no? bueno si hay mucha heterogeneidad también dicen que la otra solución es no hacer un metanálisis o bueno hacer metaregresión y otras técnicas pero lo más habitual es hacer el análisis de su grupo y tratar de explicar esa heterogeneidad ¿no? bueno toda esta introducción para decir el tema de efectos fijos los efectos aleatorios ¿no? pero parte de este discurso que es casi introductorio las otras cosas que ya son mucho más específicas del metanálisis en red que no es común a un metanálisis habitual es decir todo este discurso de heterogeneidad homogeneidad fijos aleatorio en realidad aplica a los metanálisis habituales y por extensión va a aplicar al metanálisis en red es decir no tienen por qué pensar en un supuesto adicional es exactamente lo mismo solo que no se olviden de que si este razonamiento aplica un metanálisis habitual pues también aplicará un metanálisis en red sin embargo lo que sí es específico de los network metanálisis es primero que hay que evaluar la estructura del metanálisis en red es decir para que se hace un metanálisis de este tipo tienen que haber comparadores comunes y tienen que estar conectadas las intervenciones entonces a modo de un poco de ejercicio sobre la marcha en este gráfico de acá cada letra representa un estudio bueno no un estudio sino una intervención y las líneas pues comparan representan estudios que comparan esa intervención versus la otra como ya habíamos utilizado ustedes dirían que en este gráfico que este gráfico que representa intervenciones y los estudios que existen como comparaciones directas se puede hacer un network metanálisis ¿sí o no? a ver bueno hay dos opciones ¿sí o no? puede repetir la pregunta Doc vale miren el gráfico cada letra representa a un tipo de fármaco o una intervención bueno a una intervención que a ustedes se les ocurre bueno a ver fármaco A, B, C, D, E, F y esto es lo habitual en un network metanálisis las líneas representan pues que existen comparaciones directas o estudios con comparaciones directas entre B versus A C versus A D versus A E versus A y F versus A se podrían hallar además comparaciones indirectas y hacer un metanálisis en red con esta estructura con esta estructura de evidencia existente si va uno por ahí si van dos bueno pues pues sí por ejemplo si quieren comparar C versus B pues ya verán que C versus B lo pueden hallar en la comparación directa de B versus A y C versus A pues tienen la comparación directa C A la comparación directa A y con la misma que habíamos descrito hace un momento pues tendrán la comparación indirecta C B pues lo mismo para C D D y E F pues ya ustedes ven que en este tipo de gráfica de conectividad o de red si se pueden bueno hacer un network metanálisis con comparaciones indirectas entre estos estudios y directas todos versus A acá se pueden hacer se puede hacer un network metanálisis no va un no va un sí van empates no y sí 50-50 uno más vale dos sí bueno pues pues sí puede ser un network metanálisis y existen muchos caminos para unir las intervenciones quizás este es interesante para mostrar que si ustedes estuvieran interesados incluso en la comparación hacia F esta de acá pues uno diría bueno pero y como unes A y F bueno A y F es un camino bastante largo eso sí les digo se va a unir F a E claro acá hay un estimado acá hay otro estimado y ustedes pueden conectar esto de aquí luego hacia B y finalmente hacia A es decir acá ustedes pueden hallar una comparación indirecta pero incluir en el cálculo bueno ir limpiando las comparaciones comunes que pasa por el camino E de B bueno eso claro ya se imaginarán que el software lo va a hacer automáticamente ¿no? el concepto es el mismo pero ya la parte de cálculo pues se va complicando un poco ¿no? si quieren comparar versus E también se puede se puede a través de D si quiero comparar A versus F hago todo el camino largo si quiero comparar B con E pues a través de D si quiero comparar C con B a través de D de nuevo y si quiero comparar C con E C con E pues a través de D como ustedes ven la idea es tratar de hallar el camino que conecta las intervenciones bueno ya me imagino que acá pues queda claro que sí que parece que todo está conectado ¿no? aquí pues que cae de maduro cae de madura la pregunta quizás acá acá si viene con un poco de truco en todo caso yo aquí les si yo aquí les preguntaría ¿cuál es la comparación que no se puede incluir en el network metaanálisis? así es bueno Marjorie está bien atenta DIA DIA no se puede incluir en el network metaanálisis porque solo están conectadas entre ellas no hay ninguna comparación que una D con otra con otra con otra comparación ni A con otra con otra intervención es decir DIA que es esto de acá queda flotando entonces a la hora de evaluar bueno esto se lo evalúa gráficamente de manera sencilla como hemos estado haciendo ahora pues verán que en este caso solamente se puede hacer el network con las otras intervenciones o bueno hay comparaciones indirectas y directas con las otras intervenciones y no con DIA ese es el primer paso de lo que que es lo que tienen que hacer a la hora de plantearse hacer o bueno o leer un metaanálisis en red lo otro que viene es transitividad transitividad que bueno tiene un nombre un poco así en difícil pero en verdad no significa otra cosa que básicamente todos los participantes sean comparables entre sí entre los entre los estudios que se han incluido en la revisión sistemática o en el network metanálisis ¿cómo lo podemos decir esto más sencillo? a ver si es que la siguiente o la siguiente quizás no es tan sencillo y retrocedamos vamos a retroceder un poco no sé no se pierdan solo estamos retrocediendo un poco porque quiero no sé si estoy retrocediendo avanzando no estaba avanzando retrocedamos al a este de acá ok ¿qué quiere decir transitividad? transitividad quiere decir que si yo quiero hacer este estimado indirecto de B versus C entonces se supone que los estudios que han comparado B versus A así como los estudios que por su otro lado han comparado C versus A porque son diferentes no son los mismos en principio en principio estos estudios deberían de haber incluido al mismo tipo de población ya que estoy hallando un comparador común y luego a la hora de hallar el efecto lo que voy a hacer es dividir estos estimados es decir eliminar warfarina pues para eliminar warfarina estoy asumiendo a que ambas características de las poblaciones en ambos brazos eran tan comparables entre sí que yo podría haber armado un ensayo clínico hipotético con esos mismos pacientes y haberlos metido en un solo estudio comparando B versus C es decir en otras palabras todos los participantes de ambas comparaciones indirectas directas perdón hubiesen sido aleatorizables entre sí hubiesen podido ser incluibles en ambos cuerpos de evidencia indistintamente esto se entiende queda claro esta parte va un sí alguien que tenga dudas sobre esto de transitividad vale bueno los gráficos que ya conocemos y la transitividad que es lo mismo que ya les he dicho podríamos eliminar el comparador común y aleatorizar todos entre sí todos ellos aleatorizables porque los estudios pues se parecen mucho entre sí a ver por ejemplo ¿no? acá pues tenemos A, B, A, C que es exactamente lo mismo que venimos diciendo y esto es una población con una enfermedad cuyos pues participantes pues eran de moderada severidad ¿no? a lo mejor pues no sé insuficiencia cardíaca grado 2-3 o pues sí alguna cosa así todos eran de una severidad moderada entonces claro si todos son de severidad moderada bueno los participantes hubiesen podido ser intercambiables entre uno y otro cuerpo de los estudios entonces lo que puedo hacer es simplemente sacar la diferencia de A, B meterla aquí sacar la diferencia de A, C meterla acá y luego compararlos entre ellos ustedes se darán cuenta que A tiene diferente efecto A entre el estudio A, B y A, C ojo que que a ver que como estamos haciendo efectos relativos entre entre comparaciones bueno esto realmente se elimina ¿no? también es cierto que que entre un estudio y otro bueno entre entre un contexto y otro las intervenciones pueden tener diferente diferente efecto de manera basal ¿no? pero lo que nos interesa es la diferencia ¿no? como son ensayos clínicos y finalmente estamos comparando las diferencias pues esta se anula y lo único que nos interesa es la es el exceso ¿no? es el el efecto añadido pero bueno acá lo importante es que son todos de moderada severidad a ver avanza pues en este caso son todos con un grado severo de enfermedad pues si son severos en A, B o en A, C pues extraigo la diferencia y luego las comparo es exactamente lo mismo en este caso pues en este caso ¿qué hay? ¿qué dicen ustedes? ¿es válido? bueno ya dice que es inválido ¿no? ya la pregunta no ya no tiene sentido pero bueno a ver si tienes un grado moderado en A, B y población severa en A, C pues la comparación no es válida no es válida porque en aquellos que tienen enfermedad severa seguramente la intervención funcionará no funcionará tan bien como aquellos que tienen un grado moderado de enfermedad y claro al hacer la comparación este es inválido si se fijan pues acá parecieran que ambas tienen la misma el mismo efecto o sea que encontrar pues que no hay efecto que no hay diferencia entre entre C y B cuando ustedes ya ven que en tanto en enfermedad severa como en moderada si que C era mayor que B pues C es mayor que B en moderado C es mayor que B en 0 y utilizando el mismo ejemplo con las mismas alturas de la gráfica pues simplemente por un hecho de que no son los mismos pacientes en ambos cuerpos de evidencia directa pues tienen un un resultado inválido pues acá lo que ha fallado es la transitividad los pacientes no tienen las mismas características ni son comparables entre los diferentes cuerpos de evidencia directos que existen ¿Cómo se evalúa la transitividad? Pregunta abierta ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se evalúa la transitividad? ¿Cómo creen que se evalúa bueno ¿Cómo se evalúa la transitividad en este en este ejemplo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ríces cualitativos de los estudios así es ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos visto las características de los estudios las características de las poblaciones es decir lo que ustedes tienen que hacer si quieren evaluar transitividad es decir bueno pues ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay en estudio A, B y en estudio B, C ¿Cuáles son los factores pronósticos que van a afectar esta enfermedad y ver si la distribución de esos factores pronósticos son los mismos en ambos en ambos cuerpos de evidencia básicamente es una una evaluación cualitativa es cierto que existe una manifestación estadística que se llama bueno inconsistencia pero nosotros le llamaremos más o menos una incoherencia que les puede ayudar pero la base de todo fundamental es la evaluación cualitativa la inconsistencia no es más que bueno es la manifestación estadística bueno estadística o cuantitativa de la intransidad pero solamente se puede calcular en aquellos estudios que tienen y esto porque no ya que tienen evidencia mixta y en lo y bueno y si tienen evidencia mixta un estimado mixto quieren decir que ustedes tienen el estimado directo ¿no? bueno tienen el directo tienen el indirecto y luego ustedes dicen bueno pero si todos los participantes son aleatorizables y intercambiables entre uno y otros estudios pues yo esperaría que el estimado indirecto y el directo pues sean bueno si es cierto que no van a ser exactamente iguales porque nunca nada es exactamente igual pero muy parecidos entonces yo esperaría que si si todo es muy transitivo si todo es muy intercambiable pues el estimado indirecto y el directo será muy similar ahora esta bueno pasemos acá pues este es un ejemplo ¿no? tienes estimados directos y estimados indirectos para cada una de las comparaciones y lo que tú estás tratando uno intentará ver es si es que los estimados son consistentes así como los intervalos de esa es cierto que quizás este no es el mejor de los ejemplos porque básicamente todos difieren o bueno también es cierto que en este caso difieren de manera importante porque el estimado indirecto es muy impreciso mira si ustedes ven acafloconazol anfotericin que van en la misma dirección pero claro a ver decir que acá hay inconsistencia es un poco difícil porque el estimado indirecto es muy 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 impreciso quizás donde hay inconsistencia o incoherencia sea en este de anfotericina con cascufungina y ustedes ven que en 0.92 con con el estimado directo y es 1.21 con el indirecto bueno los intervalos de confianza igual se sobrelapan o sea que podrían sospecharla pero no afirmarla realmente porque bueno también existe una posibilidad que con con mayores estudios esto pues esto converja básicamente la inconsistencia una de las manifestaciones bueno de la intransitividad que va a ser la incoherencia va a ser comparar o ver cuáles son los estimados entre la evidencia directa e indirecta existen dos formas de evaluar esta inconsistencia la manera inconsistencia local que es la que les acabo de mostrar ahorita que es ven ustedes cada una de las estimados mixtos que existen solo se puede hacer a nivel de estimados mixtos porque necesitas directo e indirecto pues identificar cada uno de ellos compararla directa y indirecta y pues tienen que hacerlo esto una y otra vez por cada uno de los estimados mixtos que existen que es por ejemplo en esta gráfica tendríamos que hacerlo para las 1, 2, 3, 6, 7 comparaciones que hay y la otra forma que hay a ver que es un test estadístico es hacer una incoherencia global que si leen un metanálisis en red seguramente lo reportará bueno algunos lo reportarán otros quizás no pero también existe un método para hacer una incoherencia global personalmente me gusta más evaluar esto diría que que es mejor ir mirando nodo por nodo comparación por comparación y ver qué tan importante o no es claro la interpretación de esta incoherencia pues esto que no no hay que basarse solo en resultados de pruebas estadísticas de hecho dicho sea de paso básicamente en nada lo mejor es hacer una evaluación cualitativa de los rangos de los valores incluidos y la importancia clínica que estos puedan tener y bueno y básicamente eso es a ver déjame ver si es que se me está faltando alguno de los supuestos que había mencionado consistencia transitividad conectividad homogeneidad vale entonces recordando básicamente efectos fijos volatorios pues efectos aleatorios si hay mucha heterogeneidad pues análisis por su grupo que deben predefinirlos es exactamente igual que un metanálisis habitual bueno pues quizás un extremo más de de bueno de la heterogeneidad bueno quizás no un extremo ¿no? porque claro es casi ya una situación aparte es esto de que si es que hay mucha diferencia entre los estudios en particular en los factores pronósticos de los pacientes un ejemplo podría ser por ejemplo el grado de severidad de los pacientes entre estudios si son muy diferentes entre sí y son intransitivos es decir un paciente un estudio no hubiese podido ser aleatorizado en ninguno de los otros porque hubiese sido excluido bueno entonces a pensárselo dos veces y un metanálisis un aduro metanálisis no es una buena idea o incluir esos estudios no es una buena idea esto evaluarlo cualitativamente la manifestación cuantitativa de esto que se puede evaluar cuantitativamente en aquellas comparaciones donde hay estimados mixtos estimados mixtos recordar es cuando tenemos evidencia directa e directa pues es ver si los resultados son consistentes o coherentes entre ellos es decir bueno más o menos van por el mismo sentido si son muy muy diferentes pues ya es una llamada de alarma y bueno lo otro es evaluar pues la red ver la red y si todo está desconectado pues ya no hay metanálisis no hay network ahora veremos un poco sobre cómo presentar los resultados muy brevemente para pasar quizás con un poco más de detalles a cómo evaluar la certeza de evidencia dudas en este punto cosas que no hayan quedado claras vale pues siendo así el diagrama de la red que ya lo he presentado varias veces y bueno el diagrama este de la red que es lo primero que verán en un eduro metanálisis pues hay varias cosas ahí que les pueden presentar además que se puede utilizar este diagrama uno de ellos es utilizar el nodo para indicar el número de participantes asignados a esta intervención mientras que más grande el nodo más participantes asignados a esta intervención luego utilizar el grosor de la línea esta es otra cosa que ustedes van a ver comúnmente por ejemplo acá hay una línea que es muy gruesa la azul y otra más delgadita que es la morada esto ya de entrada quiere decir que en esta en esta comparación donde es más gruesa la línea hay muchos más estudios y es mucho hay mucho bueno más que muchos más estudios pues lo mismo que un que en un metanálisis habitual ¿no? esta esta tiene mayor peso lo cual quiere decir que hay dos cosas que están más participantes pero a la vez quizás lo que importa más es que hay menos variabilidad en los resultados entre estos estudios ¿no? por lo que tiene más peso comparado a las comparaciones pues como que son muy delgaditas ¿no? y en otros casos pues todo dependiendo del software o sea que esto no es a ver esto que les estoy mostrando no lo van a ver necesariamente y de forma rigurosamente preestablecidas en todas las publicaciones pues depende del software estadístico que están usando algunos algunos permiten hacer estas cosas otros no tanto lo otro que pueden ver es que algunos utilizan el color además el color de las líneas para mostrarles información adicional como puede ser el riesgo de sesgo por ejemplo yo acá puedo ver que estos verdes son de bajo riesgo de sesgo los amarillos son unclear y los rojos son alto riesgo de sesgo pues acá ya me doy una idea de que esta intervención SC tiene muchos participantes además tiene eso estas comparaciones ¿no? que bueno son justo los no mayor tamaño y que además tiene bajo riesgo de sesgo pues pues un poco la información que les pueden dar a nivel del diagrama ¿no? otro gráfico que pueden ustedes encontrar en un eduro meta-análisis este gráfico que es de contribución pues ya les dije que a ustedes que una un estimado mixto va a tener dos partes ¿no? la comparación directa o la evidencia directa y los estimados mixtos o indirectos bueno claro claro esta gráfica bueno es más una tabula lo que les permite saber es por ejemplo en esta comparación directa por este BMS versus DS pues para esta comparación mixta básicamente toda la evidencia viene simplemente de esta comparación es decir no está entendiendo ninguna comparación y por lo tanto no hay estimados directos ¿no? le dicen mixto acá pero en verdad si ustedes ven en este BMS versus DS claro tienen acá tienen que leerlo hacia los porcentajes están en la fila pues toda la evidencia viene solamente de la comparación BMS versus DS es decir no hay no hay no hay evidencia indirecta en el siguiente BMS versus MT que están interviendo tipos de condiciones es decir acá por lo menos está interviniendo algo de evidencia indirecta pero más más ha participado esta comparación directa la comparación directa bueno este tabular para qué le sirve sirve para saber que ha contribuido más en el en el estimado si es que ha contribuido la la comparación directa o los indirectos en este en este estimado mixto si es que hubiera esto puede ser importante para aplicaciones como certeza por ejemplo vemos después qué otros resultados les puede mostrar un prometo análisis bueno aparte del estimado habitual que es el intervalo de confianza les puede mostrar los intervalos de predicción que en este caso son las líneas rojas que ustedes están viendo acá en cada estimado qué representa un intervalo de predicción bueno o estas leñas rojas que siempre son más más amplias que el intervalo de confianza pues lo que representa es cuánto podría variar los resultados que ya hemos obtenido si encontrásemos un estudio adicional es decir si es que incorporamos un estudio adicional a la revisión indirectamente también nos puede hablar un poco de qué tan heterogéneos son estos resultados porque a mayor heterogeneidad tiende a haber rangos de predicción más amplio es una manera indirecta también de heterogeneidad quizás lo más importante de esto de presentación de resultados a ver existen muchas formas que ustedes van a encontrar maneras muy diferentes de presentar resultados en un network porque existen una multitud de comparaciones entre ellas y claro hay que intentar encontrar las maneras más amigables de presentar todo este número de relaciones diferentes al lector entonces pues hay mucha información que intentar presentarla de la manera más digerible posible una de las maneras o una de las cosas que tienen que se utilizan mucho son los rancogramas rancogramas que básicamente lo que trata es de hacer una jerarquía o de o de establecer de una manera numérica cuál es la mejor intervención de todas las que has incluido en la revisión sistemática van a encontrar con seguramente con con relativa frecuencia este tipo de gráficos en este tipo de gráfico lo que ustedes tienen es la probabilidad de ser el mejor fármaco es decir de tener el mejor resultado para un desenlace específico pónganse que en este caso sea pues prevención de un evento isquémico pues si es prevención de un evento isquémico ustedes lo que se está graficando bueno acá en realidad tienen dos enlaces tienen el desenlace de stroke que es el evento embólico que es la línea azul y tienen el evento desangrado que es la línea roja por ejemplo interesante bueno en la pixaban por ejemplo que estábamos hablando mucho pixaban y davigatran en todo este tema en los ejemplos anteriores la probabilidad de que la pixaban sea el mejor de todos los los cinco fármacos que hay acá o sea el mejor entre todos es diez por ciento acá síganme porque es que si no a lo mejor nos perdemos cuál es la probabilidad de que la pixaban sea el mejor de todos los fármacos es el diez por ciento cuál es la probabilidad de que sea el segundo mejor el segundo mejor es decir que hay uno que le gana pero después de ese viene la pixaban bueno su probabilidad es el sesenta por ciento de que sea el tercer mejor bueno es el veinte por ciento bueno que sea el tercer mejor ya porque bueno porque es el segundo mejor y de ahí sucesivamente al cuarto y al quinto bueno que sea el quinto mejor si ya viene un poquito porque bueno ya van viendo que lo más seguro es que es el segundo mejor dentro de todos estos ¿esa es la situación de mayor sangrado? bueno parece que sí tiene un ochenta por ciento de ser el que ocasiona mayor sangrado dentro de estos anticoagulantes que hay ¿no? y la probabilidad de ser el segundo es el diez por ciento el tercero casi cero y lo demás cero David Gatran bueno David Gatran ya me dirán ustedes cuál es la probabilidad de que sea el mejor previniendo stroke como pueden escribir en el chat ¿cuál es la probabilidad de que sea el mejor previniendo stroke el David Gatran noventa por ciento así ¿cómo se hay esta probabilidad simplemente se mira en toda la red cuál es el odds ratio de este evento para cada uno de estos fármacos y luego se estima cuál es la probabilidad comparado con los ratios de los demás de que sea superior bueno entre comillas superior pero digamos que tenga efecto más grande en comparación a los demás pues si ya ves que ha ganado pues ya puedes calcular cuál es la probabilidad de que quede segundo cero cuarto quinto y sexto exactamente esto se puede hacer bueno se debería hacer para todos los desenlaces en este caso están puestos dos desenlaces porque para evaluar cualquier tipo de fármaco pues no podemos comparar solamente el beneficio necesitamos saber los beneficios y riesgos beneficios y daños de cualquier intervención no se puede sacar conclusiones de nada solamente viendo los beneficios pues ya ven ustedes que lo mismo el doxaban el ribaroxaban etcétera podemos tener cuál es la probabilidad de quedar primero segundo tercero cuarto quinto en relación a los demás fármacos de intervención sistemática ahora más que ver si es que el fármaco quedó primero segundo tercero cuarto porque yo podría decir en base a esto a estas gráficas yo podría decir el davigatran quedó primero el apixaban quedó segundo podría decir el bueno que van muy cerquita el doxaban va tercero el ribaroxaban va cuarto el aspirina va quinto y bueno sexto ya no sé quién irá sexto están muy pegados en el sexto lugar quizás este a ver eso esa quizás no es la forma adecuada de resumir esto la forma adecuada de resumir este tipo de gráfico y los rancogramas es un cálculo que se llama sucra pero no es más que el área bajo la curva de estas gráficas es decir lo que lo que les van a presentar en una en un network meta análisis es el área bajo la curva que hay acá bueno el área bajo la curva además tirando para 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 el 1 ¿no? el área bajo la curva que hay aquí etcétera etcétera ¿qué se puede resumir? a ver en estos scores ¿no? ustedes están viendo acá que en este caso el network meta análisis se ha hecho con efectos fijos y en este caso el network meta análisis se ha hecho con efectos aleatorios que ustedes tienen acá el pesco es exactamente lo mismo que el sucra solo que depende del modelo estadístico que se utilice pero es lo mismo y ustedes pueden ver el área bajo la curva bueno este es otro tipo de fármacos ¿no? pero básicamente ustedes ya pueden tener una jerarquía de cuál tiene la mayor cuál fármaco tiene la mayor probabilidad comparado a todos los otros fármacos incluidos en la revisión para obtener un desenlace específico pues esto se puede se debería rehacer este análisis para cada uno de los desenlaces incluidos en la revisión ¿no? sin embargo también es cierto que a ver y voy a a incidir un poco en el sucra porque el sucra los rankings y el sucra en particular se utilizan mucho y se reportan mucho y se pone mucho énfasis a veces en network meta-análisis pero tiene sus limitaciones ¿no? ¿qué limitaciones? pues para empezar claro nos da un estimado puntual pero no nos no nos da bueno lo más importante no nos da la certeza de evidencia de estos estimados o sea yo en este punto si yo tengo este número no puedo saber si es que los estudios que han contribuido a esta comparación de boricona solván y de la fungín son de muy baja calidad o son de evidencia moderada ¿cuál es el otro problema? esto de acá este estimado de aquí no tiene un intervalo de confianza no estoy seguro si es que esta diferencia entre el primero y el segundo es realmente así de bueno uno diría que es súper uno podría pensar que es súper precisa esta diferencia pero a lo mejor tendrán pues incertidumbre o tendrán overlapping entre ellos o es decir sobrelapamiento entre ellos a nivel de bueno la precisión de sus resultados ¿no? otra otra limitación es que se puede tender a pensar a que uno debe elegir un fármaco sobre el otro solamente en función del resultado del sucra y pues hay otros aspectos que no toman en cuenta como costos accesibilidad o otros factores para una decisión clínica y el otro tema es que no no considera cuál es la relevancia clínica de la magnitud de estas diferencias ¿no? pues por estas razones también adicionalmente a este a este tipo de sucra siempre es bueno presentar el estimado directo bueno en este bueno en este caso está presentando el directo indirecto y el mixto ¿no? que no está mal presentar cada una de las de las de las piezas del del estimado pero bueno por lo menos presentar el mixto en todo caso si es que no te presentan los otros dos pero sí con el con la certeza de evidencia que tienen cada una de las estimaciones ¿no? pues porque ustedes ya pueden ver bueno en este caso igual son otras intervenciones pero ustedes ya pueden ver que entre ellas claro si bien es cierto hay una diferencia pues la precisión pues son muy imprecisas y hay mucho sobrelapamiento entre ellas ¿no? adicionalmente a que por ejemplo las intervenciones que en este caso no estoy seguro si el si el efecto es beneficio o daño pero por ejemplo cristaloides versus salino claro 0.78 pero la la certeza de evidencia o de de los estudios la calidad de los estudios es baja ¿no? es esta L que ustedes ya pueden ver en el footnote que es bajo ¿no? ¿a qué creeré más? a este que es bajo o este que es moderado que no tiene que tiene el efecto bueno cercano pero pero con una magnitud tan importante bueno quizás le creería más al moderado es decir ¿no? habría hay que hacer una evaluación cualitativa también de los resultados los intervalos de confianza y la certeza que estos tienen ¿no? en este caso bueno este es un forest plot que que está utilizando para presentar los resultados en lugar de hacer toda esta esta tabla con que hay si ustedes se dan cuenta hay intervención y comparaciones muy diferentes es tratar de estandarizar todo a una comparación común que quizás es la forma más amigable de presentar los resultados de un network metanálisis coger quizás la intervención que sea más estándar que sea la práctica habitual o que sea placebo ¿no? o cuidados estándar ¿no? o lo más habitual y utilizarla como referencia y presentar los resultados todas las otras intervenciones comparados a esta ¿no? y bueno así poder tener un forest plot de cada una de las comparaciones y quizás esta es una de las formas más amigables de presentarlo gráficamente bueno junto con quizás esta forma tabular que quizás te puede permitir presentar además la certeza de evidencia de cada uno de los estimados y complementarlo pero no depender solamente de eso de este score Sucra que te puede dar una probabilidad numérica de ser de estar por encima o por debajo de cada una de las intervenciones pero que ya les digo no se debe interpretar de manera aislada ¿qué otro gráfico interesante hay? bueno también pueden combinar en una sola gráfica el Sucra de aceptabilidad esto en verdad es más aceptable mientras menos daño ocasiones ¿no? es decir este que tiene uno de aceptabilidad quiere decir que en verdad no tuvo ningún evento adverso bueno podría ser la inversa del evento adverso en todo caso versus el Sucra de eficacia y ustedes hacer pues una especie de gráfica de correlación bueno entre comillas para tratar de ver cuál es el mejor tratamiento el mejor sería el que esté en la esquina superior derecha ¿no? es decir no tiene eventos adversos es el que pierden eventos adversos y ganen eficacia ¿no? y el peor sería el que esté acá abajo ¿no? dudas comentarios lo del Sucra en particular quedó claro que yo creo que el Sucra es quizás lo más una de las cosas más pues que se repite mucho en los artículos de Network Meta Analysis vale ¿alguien con dudas sobre el Sucra? bueno o ranking ¿no? también es que está basado en los rankings ¿no? dudas comentarios cosas que no hayan quedado claras pues si no hay más el último punto entonces repasando pues ya hemos visto que es un Network Meta Analysis Network Meta Analysis es simplemente poder combinar estimados directos con indirectos indirectos es cuando no hay dos intervenciones que se comparen una frente versus la otra en estudios es decir no existen estudios que los comparen directamente pero nosotros hayamos ese estimado a través de un comparador común en otros estudios si tenemos directo indirecto es mixto y no es más que una resta de los efectos independientes ¿no? en la manera más sencilla de definirlo los supuestos básicamente pasan por básicamente pasan porque todos estén conectados y porque los diseños hayan sido lo suficientemente similares como para que los participantes se hubiesen podido aleatorizar en cualquier estudio básicamente se resume a eso porque la incoherencia o no incoherencia ya verán que es básicamente para los estudios que tienen estimados mixtos compararse es que el directo y el indirecto son iguales pero después en los que solo hay indirecto o directo ustedes tienen que evaluarlo cualitativamente así que básicamente es ver que los los estudios sean similares en relación a los factores pronósticos de la enfermedad en cada uno de los estudios luego hay formas de presentar los resultados la verdad es que más de presentar resultados en el metanálisis hay muchísimas porque tienes muchísimas comparaciones porque todos pueden ser la comparación a la intervención dependiendo como quieras armar los resultados sin embargo para digerir mejor los resultados quizás escoger una una comparación que sea la práctica habitual o que sea la práctica habitual que se utiliza más frecuentemente y comparar las demás intervenciones frente a ella en un forest plot que es el que les mostré hace un momento y lo otro que es también muy importante es que siempre se van a encontrar con mucha frecuencia con este sucra que lo pueden evaluar de esta manera gráfica o de esta manera ya numérica que es el área bajo la curva pero que ya les digo que no la pueden interpretar así de directo porque no les da ni la certeza de evidencia ni la importancia clínica ni la precisión de los resultados por lo tanto no es una cuestión así de directo de decir este es mayor que el otro este es mejor que el otro y finalmente claro si han incluido estudios dentro de una revisión sistemática tienen que evaluar pues la certeza de esta evidencia es una evidencia de bueno digamos alta calidad o en el cual no tengo inconvenientes de aceptarla o tengo pues reservas muy serias sobre la la certeza la certeza de evidencia de estos métodos para evaluar la confianza en los resultados de un metaanálisis en red existen dos enfoques el enfoque ambos enfoques por cierto se basan en los criterios de great y entonces acá tengo que hacer otra pausa y preguntar han escuchado utilizado revisado alguna vez great y la clase pasada doctor en presentación de tabla soft vimos un poco de metodología great vale ¿quiénes de ustedes nunca lo ha revisado o visto antes? pueden poner acá yo en el chat con confianza todos lo han visto antes pues entonces paso me lo paso de largo ¿no? es decir no o si podría recapitular algunos puntos vale uy se 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 movió a ver ¿dónde va esto? antes bienvenidos nuevamente a ese último curso de metodología aplicable bueno a ver tenemos hay dos dos solamente para que lo sepan existen dos como dos propuestas o dos maneras de ver la evaluación de la certeza en un metanálisis en red uno está basado en buscar ustedes si ponen network cinema en google ahorita mismo lo van a encontrar rápidamente que está basado en cinema se llama cinema pero bueno en realidad creo que es certain team de net o una cosa así es el acrónimo y el otro es del mismo el grupo de trabajo de grade puesto también una metodología para evaluar la certeza de evidencia ambos igual ambos están basados de porcilla en los criterios en los de grade habituales para una revisión matica habitual solo que uno es el mismo grade el que ha hecho la extensión y el otro es otro grupo de investigadores que los ha adaptado a otro método pero bueno ambos se basan básicamente en los en los mismos conceptos bueno esta es la publicación ante las diapositivas basado mucho en las que ha presentado romina previamente pero a ver esto es en grade pero claro esto habría que explicarlo un poco principalmente cuando ustedes quieren evaluar la certeza de evidencia de ensayos clínicos o de estudios observacionales existen algunos criterios que son importantes al tomar el riesgo de sesgo que ya ustedes lo habrán haber evaluado con la herramienta apropiada para cada estudio por ejemplo si son ensayos clínicos seguramente habrán utilizado la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane y pues ya tendrán una idea de cuál es el riesgo de sesgo de este estudio que otro criterio más hay hay inconsistencia y aquí creo que es importante porque les decía que luego es incoherencia a la directa e indirecta porque es que si no luego los términos se confunden mucho con la consistencia de acá existencia se refiere a la eterna que hay en los resultados que ustedes habitualmente ven en un metanálisis estándar pero es heterogeneidad o inconsistencia que no se explica porque si se pudiese explicar pues ustedes análisis de su grupo y ya está indirectness o evidencia indirecta tiene que ver con el hecho de que por ejemplo ahora en el COVID pues si no hay estudios del COVID ¿qué estudios pueden ser útiles? bueno claro que no sea para tratamiento por ejemplo medidas preventivas a lo mejor para medidas preventivas pues podría utilizar estudios que hayan evaluado medidas preventivas para el SARS o para el MERS que también son coronavirus no es el coronavirus que te evita pero bueno es evidencia indirecta que es decir tomar medidas que hay que penalizar nuestra certeza en estos resultados es evidencia indirecta bueno eso era de que tanto creemos que los resultados pueden variar en estos estudios a lo mejor creemos que bueno la curiosidad del SARS y del MERS no es lo suficiente como para penalizar por este bien sin directa o quizás pensamos que sí entonces hay que bajar nuestra certeza en este sentido en precisión bueno en precisión con los intervalos de confianza si en algún extremo del intervalo de confianza tomaríamos alguna decisión diferente esto en particular en el texto de clínicas o guías de práctica clínica y bueno el sesgo de publicación que bueno si es que creemos que hay estudios que no hemos identificado porque pues no mostraban a los resultados negativos a la intervención y mágicamente desaparecieron esos son los criterios para para disminuir nuestra confianza pues la nuestra certeza de evidencia partirá de alta que tenemos mucha confianza que es la de aquí pues debemos ir bajando unos puntos a cada uno de estos criterios y lo más bajo que podemos caer es en very low o muy bajo ¿no? Existen algunos días que pueden incrementar nuestra certeza pero solo deberían usarse fundamentalmente para estudios que ahorita estamos hablando de un mejor meta-análisis y lo más seguro es hacerlo solo en ensayos clínicos bueno también se podrían intentar hacer observacionales les digo que será muy complicado mejor centrarnos solamente en los criterios que nos hacen disminuir la certeza porque estamos hablando de estudios observacionales tenemos que evaluar cada uno de estos cinco criterios de nuevo riesgo de sesgo si hay heterogeneidad entre los resultados más homogéneos más seguro si no son homogéneos puedes ver por qué no son homogéneos y si no lo puedes explicar pues habrá que penalizarlo si es evidencia indirecta o no y si son precisos o imprecisos los resultados y si hay cedo de publicación y por cada uno pueden hacerlo de alto a muy bajo ¿no? ok vale con todo esto ¿cómo hago para el network meta-análisis? mejor me voy hasta acá para evaluar la evidencia los resultados que tenemos en un network meta-análisis se complica un poco más que con la evidencia con una revética habitual porque recordarán que tenemos directa ¿qué pasó? evidencia indirecta y el estimado mixto del network meta-análisis por lo tanto pues será un poco más laborioso en realidad por evaluar la evidencia directa es decir hacer evaluar la certeza de evidencia de todas las comparaciones y bueno a partir de ahí quizás sí que se simplifica un poco más se evaluará la evidencia directa verán ustedes que en este caso vamos a la precisión porque la precisión si hay estimados mixtos ya se valorará al final porque precisamente esa es la idea de un network meta-análisis incrementar tu precisión entonces como lo rápido y sencillo de todas las comparaciones directas que valorarán el riesgo de sesgo la inconsistencia la evidencia indirecta y el sesgo de publicación acá por ejemplo el que está en rojo sale en dronato versus raloxifeno pues evaluaremos sobre la media de ejemplo esta evidencia bueno solamente esta comparación este es el resultado solo que a ver 5 5 ah bueno la precisión en este punto no se evalúa me había olvidado así que bueno está bien el resultado en este punto la precisión no se evaluará ahora se evalúa el riesgo de sesgo digamos que no es serio ustedes evalúan con su herramienta de evaluación de riesgo de sesgo habitual y digamos que resultó que no era serio si es un solo estudio bueno no hay inconsistencia ni heterogeneidad que evaluar porque es un solo estudio ahí no se puede evaluar consistencia a lo mejor a lo mejor es para la población de interés y no hay sesgo de publicación porque además no se puede evaluar porque con menos de 10 estudios no es tan factible hacerlo si tenemos este escenario por ejemplo rápidamente podríamos considerar que tenemos una certeza de evidencia alta si es un ensayo y y tenemos una certeza alta en este punto de la evidencia directa acá podríamos tener un atajo si es que la evidencia directa contribuye mayoritariamente al estimado mixto podríamos saltar directamente el estimado mixto evaprecisión que era el criterio que faltaba de Gray y con la certeza global pero si es que la certeza del estimado directo es moderado y bajo o no contribuye mucho al estimado mixto tendremos que además evaluar la certeza de la evidencia indirecta y luego muy probablemente escoger determinar cuál es la entre dos de evidencia que con el estimado mixto por ejemplo en este caso pues podemos suponer que el estimado directo es este de arriba que es muy muy impreciso tenemos más pesa más más preciso y por lo tanto vemos que el estimado directo contribuye mucho más al mixto y hay que evaluarlo para evaluar el estimado indirecto a su vez dos estimados directos por lo menos en particular en este caso ustedes se irán a la red identificarán el estimado indirecto que es más dominante es decir que contribuye más a esta evidencia indirecta pues pueden haber diferentes no por ejemplo puede nato vitamina feno que es bien es bien largo o inclusive nato vitamina de risedronato que es más largo aún lo lo recomiendo identificar el el camino que es está más cercano por lo tanto va más en el análisis que en este caso es este camino que está marcado en rojo que es un camino triangular es decir siempre o casi siempre el camino triangular y que pesa más en la es la certeza de evidencia de este camino indirecto prenderá de la certeza que hayamos probado todos los que lo conforman pues si ya hemos evaluado todas las comparaciones directas en el network análisis pues simplemente buscarla emitido para esas dos cuál es el menor moderado ¿por qué salió esto acá? ¿qué más hay que evaluar? la estimación indirecta de cuál de los directos es el menor hay que evaluar si es que había aditividad o no que se puede evaluar el cualitativo o se puede evaluar viendo si es que hay a nivel cualitativo en este caso ¿no? que se había transitividad o no que ya les dije que es cuestión de ver las características de los participantes ¿no? a este momento bien llegaremos al estimado mixto en el cual tenemos nuestras certezas de evidencia del estimado directo nuestra estimado de la evidencia indirecta que es el de los dos directos que lo y tendremos que hacer el juicio final quizás vamos un poco un poco liado ¿alguna duda de punto? sobrevivientes pueden abrir sus micros también si es que tienen alguna alguna duda en particular pues para pues para tener una idea de si vamos bien sobre el tema ya les había mencionado que quizás si no han tenido experiencia previa con Gray lo más importante es que consideren que para evaluar la certeza de cualquier cuerpo de evidencia existen criterios pues no debemos creer en los resultados directamente los criterios son realmente intuitivos y es que tienen que ver si es que ustedes encontraron deficiencias en los estudios que es el riesgo de sesgo si todos los estudios muestran la misma dirección y el mismo resultado pues ustedes estarán más seguros de que esa es la verdad porque se ha replicado la evidencia pero si no bueno habrá que buscar motivos por los cuales no son los mismos resultados y si no lo pueden explicar señal de alarma ver si es que la evidencia existe para tu pregunta de investigación o si has tenido que hacer asunciones de otra enfermedad por ejemplo para esta y en lo cual tendrás que penalizarlo ver si es que los resultados son precisos o no si los intervalos de confianza son muy amplios o hay muchos valores plausibles que hacen cambiar tu decisión bueno también penalizar y el sesgo de publicación si ustedes lo razonan así son relativamente intuitivos y son los criterios que siempre hay que aplicar a cualquier tipo de cuerpo de evidencia independientemente del diseño ya les digo que el diseño de un estudio no les garantiza que sea una evidencia confiable o no de aquí en adelante para la certeza de evidencia de un nervo metanálisis no es más que aplicar estos mismos criterios primero a todas las comparaciones directas que tenemos sin evaluar la imprecisión y sin evaluar la imprecisión ¿por qué? porque la imprecisión pues ya se supone que el estimado mixto nos lo va a mejorar así que no tiene sentido penalizarlo ni evaluarlo en este momento o sea lo dejan ahí como pendiente entonces lo primero evaluar toda la evidencia directa y después ya es un poco pues mirar si es que solo tenemos evidencia directa para esta comparación y no hay indirecta pues es esa si no tenemos evidencia directa o la evidencia directa influye muy poco bueno entonces no es posible que solo nos veamos con esto y hay que evaluar la indirecta ¿cómo se hay la evidencia indirecta? bueno a partir de dos comparaciones directas eso quiere decir que la certeza de la evidencia indirecta dependerá de las dos directas que la han formado y si depende de las dos directas que la han formado pues no será el más alto sino que tendrá que ser el más bajo porque uno es conservador con su certeza y así llegamos a bueno obviamente hay que evaluar transitividad pero bueno esto para todo el network igual si era muy intransitivo quizás ni hacer el metanálisis y con esto en mente llegaremos al estimado global pues en el cual ya tendremos tanto la directa como la indirecta y aquí lo que tendremos que hacer además es que son coherentes es decir si el indirecto y el directo van en el mismo sentido y evaluar la precisión del resultado mixto bueno acá podríamos decir que es coherente no porque bueno si bien es cierto que el intervalo de confianza se dispara para un lado pero bueno es una cuestión de precisión no entonces tenemos el estimado directo que es alto el estimado indirecto que es moderado que ya lo habíamos visto hay concordancia entre el indirecto es decir no hay incoherencia era la manifestación estadía de la intransitividad el estimado global ha mejorado la precisión porque claro es el estimado mixto que tiene la evidencia indirecta y bueno hay que emitir el juicio final en este caso pesa muchísimo más la evidencia indirecta y que ya hemos visto que la evidencia directa es alta que la evidencia indirecta es moderada y que no hay ningún problema adicional es decir no hay incoherencia y la precisión bueno parece que no es impreciso por lo menos no tan impreciso que nos vaya a agarrar nuestra decisión cuál sería su juicio final de la de la certeza de evidencia del network de este resultado del estimado global tienen dos opciones vale alta es el estimado directo y moderado es el estimado indirecto y acá ustedes ven cuánto pesa cada uno alguna otra respuesta por ahí láncense tienen alto moderado ¿alguien más? bueno el juicio en este caso el juicio global será moderado será moderado porque el cuerpo de evidencia que pesa más es el indirecto es decir depende más del cuerpo de evidencia y bueno no se penaliza más porque bueno ya vemos que los otros criterios no no tienen motivo de ser penalizados esta gráfica solamente es para mostrarles que la imprecisión depende del rango de decisión clínica no depende de si cruza o no cruza el uno cruza el cero que a veces se utiliza mucho esto como referencia pero bueno también se puede evaluar en función a cuál es el punto de corte para un cambio de decisión clínica bueno esto ya se los había dicho y bueno esta es otra de las tablas soft que solo ahora voy a presentar acá para que las vean un poco como les han presentado las tablas soft para un un metanálisis una revisión sistemática habitual también se están tratando de diseñar tablas soft para los network metanálisis tratando de incluir el ranking bueno en este caso no están presentándoles el sucra sino el ranking como un valor numérico hoy les digo que mejor es el sucra y la red en la parte inferior derecha y tratar de trasladar un poco los resultados y bueno si están interesados en la otra aproximación pueden revisar esta publicación y ya les digo que si lo googlean pueden encontrar la página web de cinema que tiene también un formato amigable también incluso para hacer análisis de network ¿no? vale bueno y eso en bueno esto fue una parte de cinema que ya lo pueden revisar un poco de detalle después y eso básicamente sería sería todo ¿no? es decir la definición etcétera del network las asunciones que tienen que evaluar un poco la parte de presentación de resultados y bueno esto de certeza de evidencia que ya les digo que si no se les ha hecho difícil seguirlo un poco no pierdan cuidado porque en verdad es bastante puede resultar bastante tedioso pero si un poco se necesita darle un par de vueltas hacer la certeza de evidencia en un network pero básicamente es una extensión de los great habituales solamente ver si es que pesa más la evidencia directa o indirecta y bueno pues entender que la indirecta se forma a partir de dos cuerpos de evidencia directa y de ahí seguirle nomás el hilo ¿no? si tienen preguntas o dudas pueden abrir sus bueno pueden abrir sus micrófonos y quizás es más sencillo ¿no?